Esto es para sacudir la cabeza con pesar. Correcto, existe una probabilidad en 365 que Jesucristo haya nacido un 25 de diciembre. Lo que los cristianos no católicos no suelen reconocer es que el nacimiento de Jesús tampoco es celebrado unánimemente el 25 de diciembre. Los cristianos ortodoxos celebran la Navidad el 6 o 7 de enero, el día de la fiesta de los Reyes Magos de este lado de la cristiandad. ¿Por qué celebrar la Navidad? Algunas denominaciones cristianas decidieron en algún momento de su constitución el no celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo por varias razones. De acuerdo a su doctrina propia, algunos cristianos aseguran que la Navidad es una fiesta pagana que se ha cristianizado y que no tiene nada que ver con el verdadero significado de la fe cristiana. Esta argumentación de algunas denominaciones cristianas es rematadamente fatal por un lado y de mala fe también. Rematadamente fatal ya que los no creyentes, aquellos abiertamente enemigos de la fe cristiana suelen insinuar con esta misma forma de argumentar que el cristianismo no es auténtico ni real porque supuestamente, copió, o se, apropió, de muchos elementos del paganismo, de religiones como la del Antiguo Egipto y el Zoroastrismo, siendo dichos elementos a su vez, entre comillas, cristianizados. De esta forma los ateos y escépticos procuran descalificar el cristianismo en general, y el cristianismo católico en particular. ¿Qué tal, cristianos no católicos y ateos del mismo lado? ¿Quién lo creyera? Es cierto e inevitable, que con el ciclo anual de las estaciones se desarrollaran fiestas vinculadas con la muerte y renacimiento de la naturaleza y que éstas fueran asociadas, a su vez con los ciclos de nacimiento y muerte de las personas, incorporándose todo en religiones. Pero tratar de equiparar a las religiones paganas con el cristianismo católico de esta forma es, como dije anteriormente, de muy mala fe. El origen y elementos de la fe judeocristiana puede asemejarse a otros orígenes y elementos, pero hasta ahí. Así no lo quieran reconocer, hay pruebas con las que los historiadores y arqueólogos han verificado que lo que aparece en la fe judeocristiana es auténtico, veraz y real, y que por ello no, debe, nada a nadie. Y en el caso de la Navidad, lo que la Iglesia Católica dispuso rebate fácilmente cualquier argumento descalificador, de buena o mala fe, ya que simplemente abolió por completo una fiesta pagana y en el mismo lapso de tiempo empezó a celebrar todos los años una fiesta eminentemente cristiana, el nacimiento de Cristo, el Mesías esperado, así de sencillo. El uso del árbol, de las guirnaldas viene de un doble proceso, primero, el de inculturación, en el cual una religión que se originó en el Medio Oriente, toma elementos no esenciales de una cultura europea y los adopta incorporándolos a la tradición. El segundo proceso es por decirlo de alguna manera, autóctono y original, el pesebre. El pesebre es una representación del nacimiento de Jesús, que se suele montar en Navidad como parte de la tradición cristiana. El origen del pesebre se remonta al siglo XIII, cuando San Francisco de Asís decidió celebrar la Navidad de una manera especial. Queriendo acercar a las personas a la humildad y el amor de Jesús, creó el primer pesebre viviente en la localidad de Grexio, en Italia. El pesebre es una forma de recordar y celebrar el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo en la humildad de un establo. Es también una invitación a vivir el espíritu de la Navidad, compartiendo con los demás. Regresando al manido argumento de la supuesta, copia, del paganismo, no hace mucho fue publicado en YouTube un documental llamado Zeitgeist, que en su primer tercio recicla estas acusaciones como si se les hubiera ocurrido por vez primera a los autores del documental. Si los autores del documental no se hubieran puesto a correr tanto a publicar sus entre comillas hallazgos, y hubieran investigado más, hubieran descubierto los videos del arzobispo Fulton Sheen, en el mismo YouTube. El telegénico arzobispo, en los años 50 del siglo pasado, ya rebatía estas acusaciones descabelladas por enésima vez, ya que no es la primera vez que se ataca de esta forma al cristianismo católico. Mientras tanto, trabajemos en este ángulo. Parecido no es lo mismo que equivalencia. Si un elemento de un conjunto A aparece también en un conjunto B, esto no presupone inmediatamente que ambos conjuntos sean iguales entre sí. Si entramos a una galería de arte y vemos que todos los cuadros de una pared tienen los mismos colores, no es lógico suponer que todos fueron pintados por la misma persona o que uno o varios artistas se copiaron de otros. Y para ponernos darwinianos, un hombre se puede parecer a un mono, pero un mono no es un hombre. Por otro lado, están los cristianos no católicos que tratan de descalificar la celebración alegando que la fecha del 25 de diciembre no es la fecha real del nacimiento de Jesús, y que la celebración de la Navidad es una invención humana, es decir, de origen no divino. Esto con la seguridad y tranquilidad que les da decir que nada de esto aparece en la Biblia, que tiene la última palabra. Esto es para sacudir la cabeza con pesar. Correcto, existe una probabilidad entre 165 que Jesucristo haya nacido un 25 de diciembre. Lo que los cristianos no católicos no suelen reconocer es que el nacimiento de Jesús tampoco es celebrado unánimemente el 25 de diciembre. Los cristianos ortodoxos celebran la Navidad el 6 o 7 de enero, el día de la fiesta de los reyes magos de este lado de la cristiandad. En el caso de adopciones donde no se sabe la fecha exacta de nacimiento, se escoge una fecha arbitraria para cumpleaños y otros efectos legales. A ningún niño en la actualidad se le podría decir, ¿sabes qué? No sabemos cuándo naciste, por lo tanto no podemos celebrar tu cumpleaños. Cruel hasta decir no más, ¿verdad? Y el celebrar el nacimiento de Jesús fue lo que el mismo Yahvé Dios quiso. Cualquiera que lea el Evangelio de Mateo sabrá que Dios puso una estrella que especialmente orientó a unos tales magos que iban especialmente a adorarle. Y cualquiera que haya leído el Evangelio de Lucas sabrá que Dios envió un ángel para avisarle a los pastores que guardaban sus rebaños en las afueras de Belén, que les había nacido un Salvador, y les dio la señal del pesebre. Adicionalmente apareció una multitud de ángeles que alababan a Dios. Sabemos que los pastores fueron inmediatamente a adorar al niño y que la Virgen y San José los recibieron con cariño. Resumiendo, si el mismísimo Yahvé Dios quiso celebrar en grande el nacimiento del Cristo, del Salvador del mundo, y dejó constancia de ello en las Escrituras, quienes somos nosotros para decir que no se debe hacer. Otro argumento, de las denominaciones cristianas reticentes a la celebración de la Navidad, es que que ésta se ha convertido en una fiesta comercial y secular que se centra en el consumismo y no en el verdadero significado de la fe cristiana. Cuando hablábamos de árboles y guirnaldas hace un rato, habíamos omitido el factor comercio. Aun sin la aversión protestante a las imágenes, al comercio de todo el mundo le hubiera quedado de pésimo gusto usar la imagen de Jesús para vender en la temporada de Navidad y fin de año, la cual a fin de cuentas es la más importante de todas, le guste o no le guste a quien sea. Por eso los árboles, las guirnaldas y una lamentable cuasi paganizada versión de San Nicolás ambientan los comercios en la temporada. Con todo eso, nadie está obligado a comprar nada. Nada. La idea es celebrar, no comprar. Y celebrar no equivale a autocomplacerse con excesos de comida, bebida y consumo suntuario. Se trata de compartir con el prójimo la buena nueva de la venida del Mesías, ayudando y alegrando la vida de los más necesitados. Por otro lado, no veo a ninguna denominación cristiana protestando por el rampante materialismo del Día de la Madre, o en menor medida, como siempre, el Día del Padre. Ver a un grupo de cristianos decididos a no ofrecerle regalos a sus padres y madres sería como sentarse a esperar a que los ateos, escépticos y agnósticos se pusieran a trabajar en Jueves y Viernes Santo, o en Navidad. Antes de terminar, quiero dejarles mi propia reflexión. Los judíos celebran año tras año la Pascua, conmemorando el paso de la esclavitud a la libertad gracias a Yahvé Dios, que con portentos y prodigios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Los cristianos no católicos celebran la Cena del Señor, conmemorando la salida de la esclavitud del pecado a la libertad. Los cristianos católicos la celebramos múltiples veces a diario. La llamamos Misa, y en ella Jesucristo se sacrifica incruentamente haciéndose presente en las especies de pan y vino. Si la venida del Hijo de Dios al mundo no es digna de ser celebrada, me gustaría saber qué sería digno de celebrar entonces. Si el sacrificio de Jesucristo en la cruz para que fuésemos salvados no es digno de ser conmemorado, me gustaría saber qué sería digno de ser conmemorando entonces. El que los cristianos no católicos se nieguen a celebrar la Navidad es prácticamente darle ayuda a los ateos, agnósticos y escépticos a sacar el cristianismo del discurso público y de la plaza pública. Paradójicamente triste es lo que algunas denominaciones cristianas logran al rehusar celebrar la Navidad, lo que hacen es facilitarles la labor a quienes desean que no se hable para nada en público del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo mismo cuando los mismos ayudan a convertir las palabras religión y religiosidad en algo sucio. Y si crees que el cristianismo no es una religión, bueno, ese será tema para otro día. De nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Por favor no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar sus notificaciones de YouTube y compartir para ayudarme a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao.